y bienvenidos a un nuevo vídeo más de minecraft bueno gente hoy nos encontramos aquí en minecraft ya que hemos hecho una corrales a la cual se ha salido de control allá en ese cuadro como lo podéis ver hay como como unos 15 devastadores diría yo la verdad que está muy potente esto ya verán estás listo vamos a darle entremos hemos puesto esta puerta para poder salir de ya los devastadores están listos estamos un poco asustados porque ahora que rompimos la red nos querían matar de una tiene mucha fuerza así que a la una a las dos y a la vamos para adentro vamos vamos a pegar Ahora vamos a pegar en la nalquita Ya te mamando, corre Corre Ya esta mamando Epa banderilla Banderilla Ay va a salir el otro Va a pegarle como el arco Me esta rebotando en el En el escudo Se viene esto Ay Ay Corre Me quita su corazón Baco Se ríe y yo no lo hago Baco Baco Ay ayúdame Dame que le doy duro Ay Ya todo lo voy a correr Y otra Ya todo lo voy a correr Vamos a matarlo Vamos a matarlo todo Ya viene otro Cartacule Llegaron 4 toros Hey cole Ay 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 Dejan de estallar Ay Hey cole no me puede Cállese, cállese, cállese feo No me puede ser feo porque tengo el escudo Ay Ya tenía mucho el escudo Que se sale Me voy a dejar solo Me voy a dejar solo Me dejaron Caral Que se sale Mac 14 Cállese, se sale Más Cállese, 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 cállese y La vieja, la vieja, la querida, amigo. Pero ahí es como llamativo a esta obra, ahí es como sin. ¡Ey, Juli, hay un zombi pequeño! No, sí, vida, que comence por... ¡No, está siguiendo! A vos te está siguiendo. Pero, 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 pero estábamos hasta ahora, ¿no? ¡Parado, tío! Me pegaron. ¡Bien, Juli, buen madre, ¿es eso? ¡No es pan de ti! Voy a armar un hueco. Ahí tengo carne, ¿vale? ¡Mira, y! ¡Mira! 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 ¡Está matándolo! ¡Lo maté! ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¡Estás adentro! ¡Ahí ya volvieron! ¡Toma! ¡Está matando! ¿Dónde está el marichemiro? ¿Dónde está el marichemiro? ¡Venga! ¡Lo sembré en el ojo! Me ha matado un... creo... ...porque se acostó. ¡Mate a dos! ¡Ey! ¡Tengo diamantes! ¡Vamos para la próxima! ¡Vamos a morir y me muero como un hombre! ¡No te metas! ¿Cómo estoy haciendo ejercicio? ¡Que te vean! ¡Mate a tres! Es un día... ...muele pa' que me puede vender si le caigo bien. ¡Víganme, mamá! ¡Ajá! ¿Qué? ¡¿Cómo lo hiciste?! Le pegaste. vamos a intercambiar para una secreta cosa mamá me gusta ok 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 ¿Qué pasó? Vamos a la cara de ella, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, ya estoy muerto. 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 Adiós.